Porque cuando usted lleva la gloria, mi hermano, los demonios saben quién tiene esa gloria y quién no Los problemas saben quién tiene esa gloria y quién no Y Dios dijo, diles que se regocijen Porque el tiempo de bendición ha llegado El tiempo de bendición ha llegado El tiempo de bendición ha llegado Dios dice que hoy establece un pacto Y dice el Señor que son una familia de pacto Y puedo ver un arca detrás de ustedes Y dice el Señor, el arca se ha activado Y así como yo direcione a Noé Dice el Señor, dile que se prepare Porque el tiempo, oh Dios mío Donde la promesa que les he hecho se les va a activar Y yo le digo, pero cuál fue la promesa Y dice el Señor, lo que yo empiezo yo lo termino Y veo un destino profético para terminar algo que está pequeño y lo empezaron Pero Dios dice, ahora cuenten conmigo porque yo voy a terminar lo que he empezado con ustedes Y veo que entran en días de la obra terminada Dice el Señor, lo que empiecen lo van a terminar Terminarán cumpliendo el sueño Terminarán viendo las promesas Terminarán viendo realización Terminarán viendo familias a los pies del Señor Terminarán viendo una economía nueva Terminarán viendo milagros Lo que empiecen lo van a terminar Dice el Señor Entran en días de cosas terminadas Aleluya Te adoramos Dios ¡Gracias! 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 Gracias.